¡Hola! ¡Vamos! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la nueva edición londinense de este es el show por la pantalla del 13 en su séptima temporada. Muy buenas tardes, ¿no ven? Ahí estamos. ¿Nos ven, Nacho? ¿Dónde estás, Cognita? ¿Dónde estás? ¿Cómo le gusta el humo, eh? No, sí, pero que hace un efecto muy lindo con las luces del estudio que tenemos, un estudio impresionante. ¿Dónde estás, chicos? ¿Qué pasa, viejo? Te da mi amor, te da mi amor el humo. Señoras y señores, miren lo que es la conductora del envío, miren lo que es. ¡Mota! ¡Bye! ¡Mota! Hoy me disfracé de Dolor Barreiro. La más linda. Yo la admiro, la admiro tanto a Dolor, que hoy me disfracé de Dolor Barreiro. Muy bien. Muy bien. Señoras, antes de comenzar, un beso enorme a mi ídolo Carlitos Balá, que está cumpliendo 89 años. ¡Felicidades, Carlitos! ¡Qué lindo! Sí, hoy hablamos por teléfono. ¡Qué lindo! ¿Y lo que le pasa a Pedro? ¡Mándola conmigo! ¡Claro! Y tú, el de la suerte de los canales. Un beso a mi amiga Romy Brancesi, que también cumpleaños. Muy bien. Me encanta mandar saludos a los conocidos, a los familiares. Tenemos mucho, mucho, mucho desplote social. Tenemos hablando mucho desplote social en sentido de los cumpleaños, ¿no? No desplote social. ¡Ah, genial! No, 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 desplote de saludos, no. Pero tenemos muchos frenos de mano. Mucho. Mucho, mucho. Pero como siempre tenemos que elegir uno solo y ponerle un nombre. Yo diría que el freno de mano del día de la fecha se va a llamar Miriam Lanzoni. ¿Por qué? Lanzoni cada uno. Porque, pará, no tenemos por qué saber por qué. ¿No? Ya no sé. ¿Tiro el freno de mano? Y después comunicamos. Sí. O sea, señores, freno de mano, Miriam Lanzoni. El humo del choque lo tenemos. Pobre elefante. ¿Nos vemos o no? Hasta la lora, boludo. Estamos en aire. La lora se fue volando. Hace un rato estaba ahí atrás parada, los reidores, no los veía directamente. A vos te veo porque sos negro, negro. Si no, te veía. Dame la manito. Está muy lindo, ¿eh? Está claro. El hashtag. Señoras, señores. Sí. Se preguntarán por qué el freno de mano se llama Miriam Lanzoni. Ayer Miriam Lanzoni bailó, bailó muy bien. Sí. Tuvo un buen puntaje. Estaba divina. Sí. Pero parece que Miriam Lanzoni está enojado, está enojada, perdón, con este programa. ¿Con este? Con este. Se suma a la lista de los cuantos. ¿No sería la primera? ¿Cuánto sería la primera? Imagínate el viaje amargado que está. La verdad, no entendemos el motivo por el cual está enojada. La última vez, recordemos, que ella no nos había querido dar una nota. Es más, no es que no nos había querido dar una nota, sino que no quería seguir con el tema cuando Luzito, en realidad no para nuestro programa, sino para la cocina del show, fue a hacerle una nota y se fue corriendo. Recuerden, viendo a correr con las calzas amarillas que le quedaban también divinas. Un juego. Divino. Pero ¿qué pasa? Pero acá pasó algo que hay que llamarle la atención a Miriam Lanzoni y explicarle que lo que hizo está mal. ¿Por qué? Porque cometió un error garrafal. ¿Cuál? 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 Garrafal. ¿Cuál? ¿Qué garrafa viene? Diría institucional. ¿Tanto? ¿Romé las reglas del establecimiento? Sí, más o menos. ¿Qué hizo? Claro. Claro.